Lo que puede hacer o no el rey está muy tasado en la concesión española, en las leyes. Sí que es cierto que en este caso a la hora de proponer candidato no está muy bien explicado las cosas como son en la concesión española. O sea, podría hacer, lo hablábamos ya en su momento, cuando estábamos pensando a quién propondría o a Feijoa Sánchez en un primer momento, pues realmente podría hacer de todo. Lo que nos dice la tradición es que aquel que presenta más apoyos es el que tiene que ser puesto como candidato a ser investido. Pero en este caso, pues vamos, como los dos no garantizaban los apoyos para conseguir esa mayoría en el Congreso, pues evidentemente quien ganó las elecciones en escaños y en otros ha sido… Debe ser una pregunta trampa, pero que no es trampa, pues os estoy avisando. La Constitución dice que el rey tiene que recibir a los representantes de los partidos políticos, que es obligatorio que vayan, hay que decir que ha habido partidos políticos que no van. Entonces, claro, ¿cómo va a saber el rey que Sánchez tiene el apoyo de Junts, de Bildu, de toda esta patulea de partidos? Primero, no han cumplido la ley, que es ver al rey. Y segundo, ¿Sánchez es el portavoz de ellos? No, evidentemente no. Claro, o sea, oye, sí, yo tengo 152 escaños y esto me van a ayudar, ya, ya, pero yo no he hablado con ellos. O sea, el rey podía decir, si yo no hablo con ellos no te puedo decir que vayas porque no tienes los suficientes votos. Lo que estaba claro es que en este caso concreto, que al final es un caso también histórico, jamás tuvo tanta importancia el candidato que designa el rey. Lo que no tendría sentido ninguno es que, por ejemplo, imaginemos el supuesto de que el rey hubiera designado a Pedro Sánchez, porque en teoría parece que tiene más facilidades de conseguir la investidura que fijo. Bien, imaginemos qué propone a Pedro Sánchez y que no lo consigue Pedro Sánchez finalmente. ¿Qué propondría? Posteriormente, como segundo candidato al que ganó las elecciones, sería un sinsentido absoluto que el segundo candidato que propone el rey sea el que en efecto ganó las elecciones en escaños y en votos como lo es objetivamente Alberto Núñez Fijo, aunque parece que evidentemente, previsiblemente, no va a obtener los apoyos necesarios en la investidura. Insisto, sería un sinsentido. Con lo cual al rey no le quedaba más remedio que proponer a Alberto Núñez Fijo. Y ahora, como segundo candidato, a Pedro Sánchez, que parece, previsiblemente, que sí va a obtener los resultados la mayoría en el Congreso, mayoría simple en segunda votación, para ser investido presidente del Gobierno, es lo que parece.